Ando en la calle Ando en la oscuridad ¿Por qué será que en la vida se ven cosas Que ni uno mismo se puede explicar? Cuando trabajo con mucha precaución Si voy a salir, ¿cómo lo pienso yo? ¿Por qué será, Dios mío, por qué será Que la vida ya no valerá? Mis hijos, ¿cómo los quiero yo? Y eso a mí me pone a pensar Que cuando yo muera, ¿con quién se quedará? En este mundo que hay tanto racismo Y tanta falsedad ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? El pobre se pasa pensando En el mañana ¿Qué comerá? ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Y el rico se pasa planificando En el pobre que en la calle pisará ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Si todos somos igual Porque en este mundo El negro sufre más ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Dios mío, este es tu mundo Ayúdanos, no nos dejes sufrir más ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Siempre, 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 siempre ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Me paso siempre pensando Porque el malo tiene que triunfar ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Pero sigas pa'lante mi raza latina Que el mundo cuenta siempre grande ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Dios mío, por qué será Diosito, pregunto ¿Por qué será? ¿Por qué será, Dios mío, por qué será? Cuando mueras sin negro o blanco Se entierran En huesos blancos quedarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!